¡Tarantarantarantara! ¡Hey! ¡Hola Fleepsters! Bienvenidos a otro episodio de FleepTV. Mi nombre es Karla y seré su fricciona el día de hoy. ¡Esperen! ¿Estoy hablando español? ¡Sí! El episodio de ahora va a ser completamente en español. Estamos desejando el comienzo de la herencia cultural hispana y latina. Para empezar, te vamos a mandar a una demostración muy fría con nuestro educador Ángel. Hola a todos, me llamo Ángel y yo trabajo con el equipo de educación aquí en el Centro de Ciencias Fleep de San Diego. Y hoy vamos a experimentar con hielo seco. El hielo seco es la forma sólida de un gas muy común, el dióxido de carbono. Este gas se congela a una temperatura friísima de menos 78.5 centígrados o menos 109 grados Fahrenheit. Por esa razón, la seguridad es muy importante cuando utilizamos el hielo seco. No lo quiero tocar con mis manos porque es tan frío que me puede quemar y dañar las células en mi piel. Entonces, voy a usar estos guantes que me ayudan a aguantar el frío. Además de el hielo seco, también tengo un frasco que tiene un tubito al lado y un corcho. Al frasco le voy a echar agua caliente o tibia, solo como a un tercio del volumen. Ahora, ¿qué crees que pasará cuando introduzco el hielo seco friísimo al ambiente caliente dentro del frasco? Pues a ver qué pasa. Notas que el frasco se está llenando de un gas blanco como las nubes y este gas se escapa por el tubo. Lo que pasa es que el hielo seco cambió de temperatura muy rápido. De una temperatura muy baja, menos 78.5 centígrados, a una temperatura mucho, 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 mucho más alta, muy rápido. Entonces, el elemento se brinca el estado de líquido y va directamente de sólido a gas. Este proceso se llama sublimación. Ahora, ¿qué creen que pasaría si le quito su única salida de escape y presiono este tubo? Pues a ver qué pasa. Las partículas de gas se mueven muy rápido y rebotan contra las paredes de su contenedor. cuando chocan. En este caso, las partículas de gas están chocando contra el vidrio de este frasco. Y cuando le quito su salida de escape con presionar el tubo, estas partículas rebotan y rebotan y rebotan y se portan muy caóticas. Finalmente, la presión del aire dentro de este frasco es tan fuerte que empujan el corcho. ¿Alguna vez has ido al supermercado y has visto algo que está pigmentado completamente con rojo? ¿O algún maquillaje que tenga algo rosado o algo rojo? Muchas de esas veces es debido a un ingrediente muy particular. Vamos con Maritza para que nos explique lo que es. Hola amiguis, mi nombre es Maritza y hoy vamos a explorar la naturaleza del tinte. El tinte natural se puede encontrar en plantas, en animales, en insectos. Pero por hoy vamos a enfocar en cochilillas, que es un insecto que se puede encontrar en los nopales. Y sabías que también los incas y los aztecas y en otras partes del mundo usan los insectos para darle color a ropa, para darle color a su comida, para escribir y también para los cosméticos. También vamos a agregar un base y un ácido para notar los cambios del pH y para notar los cambios del color del tinte. Los ingredientes son un gotero de agua, un gotero de vinagre, un gotero de carbonato de sodio, pica dientes, una pipeta, tu mortero y majador, tu placa de petri con tres secciones, cochinillas secas, ¡Vamos! 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 Ahora que ya preparamos nuestro tinte, vamos a hacer un experimento. So, vamos a agregar un ácido a nuestra tinte que va a ser el vinagre o puede ser un limón. Y vamos a mirar que va a pasar. Wow, miras como se está cambiando. Si le agrego más, ¿qué pasa? Y con la pipeta voy a usar para mezclar nuestro tinte. ¡No, qué padre! Mira, mira el color, qué bonito se mira. Ya no está tan rojo, más que tiene un tinte más anaranjado. Ahora vamos a usar una base que va a ser nuestro carbonato de sodio. Wow, miras como también se está cambiando de color bien diferente. Este color parece que se está poniendo más oscuro que cuando usamos un ácido. Y ahora vamos a agarrar nuestras tiras de pH y vamos a experimentar los niveles de pH de cada tinta que tenemos aquí en nuestras secciones. So, puedes agarrar la tira y además la puedes meter como una pulgada adentro de tu tinta. Y puedes mirar qué color es más diferente, es como un anaranjado. Comparado, si agarro una tira de pH y la meto en el tinte que tiene un base. Y miras que la pH también se está haciendo más oscuro comparado cuando tiene un ácido. ... ... La próxima vez que vas a la tienda y agarres un producto, nota las ingredientes atrás de la caja, porque la cochinilla puede ser el tinte que le da tu comida o un producto cosmético. Muchísimas gracias Maritza por una demostración tan padre. ¿Quién no diría? Cuando compras un navial rojo o cuando ves algo rojo en tu mismo vestido o en tu blusa o en tu camisa, puede ser que venga ese mismo color de un animalito pequeñito. ¡Qué interesante! Gracias. Gracias. Les iba a contar un chiste de sodio y de hidrógeno, pero después dije, no se los voy a contar. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio. Espero que les haya gustado. No se les olvide darle un like y compartirlo con toda su familia y con todos sus amigos. Y nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias.